El director departamental de la FELCB informó que el sujeto ingresó a su pareja de 29 años a un hospital. La misma presentaba signos de violencia y tras su deceso y la inasistencia de la pareja en el lugar, se procedió con la investigación. Es así que se procedió al levantamiento de un cadáver, se procedió a la autopsia de ley, en la cual lamentablemente la persona había llegado a fallecer por consecuencia de un traumatismo encéfalo-traniano cerrado y múltiples postraciones a nivel intercostal y en los miembros superiores. Seguidamente, a la autopsia, el señor fiscal dispuso la aprehensión del sindicado en virtud de existir mediante un barrido de cámaras en el lugar y quien la habría llevado habría sido su concubino. El juez de turno dispuso la detención preventiva de este sujeto por seis meses en el penal de San Pedro de Chorchocoro y estamos complementando todas las actividades investigativas para esclarecer, el hecho ya está esclarecido, pero para fundamentar la acusación posterior que se realizará el Ministerio Público. Parece que el sujeto es una persona violenta que ya habría sido denunciada. Sin embargo, vamos a establecer plenamente y vamos a informar a la Fiscalía.